Hola amigos, bienvenidos a un video más de Organifruit. Les comparto el avance y desarrollo de nuevas líneas de producción. Tenemos nuestras etiquetas y hemos desarrollado aparte del gotero de 30 mililitros en cristal con su pipeta bulbo, otros recipientes en ambar pec para que sea más fácil manipular y rellenar sus goteritos. Una vez que se acaban este de 30 mililitros, la persona puede rellenar con estos mismos. Miren, aquí atrás tenemos las presentaciones de 240 mililitros, alcanzan para rellenar 8 goteros. El de 120 mililitros que alcanza para rellenar 4 goteros o el de 60 mililitros que alcanza para rellenar 2 goteros. Entonces si nosotros tenemos aquí los 30 mililitros, con este llenamos 2 goteros de cúrcuma, llenamos 4 goteros de cúrcuma o llenamos 8 goteros de cúrcuma. La intención del desarrollo de estas nuevas líneas de producción es para que enviemos a nuestros distribuidores o las personas que ya están consumiendo las tinturas oregano y frut. Tal vez ya consiguieron el pack inicial que son un lechero, una cúrcuma y un rábano negro. Entonces este es el pack inicial y estas personas ya están consumiendo pero hay veces que se les sacaba más rápido la cúrcuma o más rápido el rábano negro y demás. Entonces las personas que distribuyen nuestros productos solamente rellenarían. Entonces ya tienen 240 mililitros con la tintura de cúrcuma para rellenar a las personas que ya se les acabó la cúrcuma o en este caso dependiendo la tintura. Bueno amigos, este es el avance que hacemos en OrganiFruit. Acciones para vivir sano. Hasta pronto amigos.